Hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más al canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo cortito, pero que tenía muchísimas ganas de grabar porque me hace mucha ilusión. Y bueno, aquí con mis mini arbolitos, un poco gustre porque el pobre tiene cuatro bolas, pero creo que para el vídeo está gracioso y es adecuado ahora dar es que está. Y bueno, antes que nada quiero empezar con dos saluditos que me pidieron unas chicas en anteriores vídeos, creo que no tengo más, pero bueno, creo que solamente son ellas dos. La primera es Alesita Flores y la segunda es, vamos a ver con el nombre, a ver si lo pronuncio bien. Si no lo pronuncio bien, por favor, perdóname, lo siento muchísimo, pero no tengo ni idea de cómo se dice. Magda Elgazal. Si no es así, perdóname, de verdad. Y nada, las dos, un besazo enorme, enorme, enorme. Yo como siempre digo, encantadísima yo de saludaros a vosotras. Siempre me hace más ilusión a mí que a vosotras y es un besazo enorme. Y bueno, ahora sí que sigo y con el vídeo. No quería hacer un vídeo normal porque creo que yo subo vídeos los fines de semana y no se vuelve acá en sábado, domingo en navidad, creo que nadie lo va a ver, que muy poca gente lo va a ver. Yo misma tengo un montón de vídeos ahora amontonados que no da la vida para verlo, no me da la vida para verlo. Así que creo que no lo van a ver si lo subo el fin de semana. Entonces me he dicho, subo este cortito, que dé tiempo a que la gente lo vea, si no lo puede ver, pues nada, no pasa nada. Y la semana que viene, entre semana, intentaré subir un vídeo normal. Y bueno, este vídeo más que nada es para desearos muy, muy, muy felices fiestas. Desearos una feliz navidad, que la paséis rodeado de vuestra familia, amigos, quien sea, rodeado de quien ustedes queráis, de con quien os sintáis a gusto y queráis, da igual quién. Y bueno, que espero que disfrutéis muchísimo de esta fecha, que es una fecha muy bonita, a mí me encanta la Navidad. Aunque no son mis mejores navidades, ni estas ni las pasadas, pero bueno, tampoco son malas, porque no hay ningún motivo así realmente malo como para decir esto. Pero bueno, he tenido otras mejores. Y nada, que espero que ustedes también os divirtáis, disfrutéis como nunca. Y aunque todavía no es fin de año, y no vamos a entrar ya, 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 en un año nuevo, también os quiero desear un feliz año nuevo, por si acaso no hago un vídeo así de frente cuando sea año nuevo. Que empecéis el año con muchísima fuerza, muchísimos ánimos. Que cumpláis todos vuestros propósitos este año. Proponeros lo que nosotras podemos con todo, nosotras y nosotros, por supuesto, podemos con todo. Y a cumplir sueños, a cumplir cositas y a disfrutar de este año, que esperemos que sea muy muy bueno. Y yo os lo deseo de todo el corazón, que disfrutéis esta fecha, disfrutéis el año nuevo y disfrutéis todo. Y bueno, aparte también de felicitaros la fecha como ya he hecho, me gustaría daros las gracias porque, espero no ponerme sentimental, porque yo soy de lágrima fácil. Pero bueno, a mí el canal es algo que, no sé, no sé cómo explicaroslo. Ustedes, las que no tengáis canal, a lo mejor no me entenderéis. Quien tenga canal y haga esto porque realmente lo disfruta, le gusta y demás, seguro que sí me entiende. A mí el canal es algo que disfruto con ello, me gusta muchísimo, ya sabéis que este no es mi trabajo, yo no gano nada con los vídeos, pero yo disfruto con esto un montón. No sé, me distrae, me hace pensar en otras cosas, me llevo todo el día viendo vídeos porque me flipa, me encanta grabarlo, editarlo, prepararlo, no sé, me encanta el canal. Fue la mejor decisión que yo tomé en mi vida, el abrirme el canal y soy nerviosa. Y bueno, por esto os quiero dar las gracias. A los que lleváis conmigo más tiempo, daros las gracias un año más por estar aquí conmigo. A los que lleváis poquito tiempo también, muchísimas gracias por haberos unido a esta familia, por querer formar parte de mis vídeos, por molestaros en verme, en gastar minutos de vuestra vida en verme a mí. Que no sé, me parece increíble que ya somos 3.500 personas, creo. Que tanta gente se haya suscrito a mi canal porque algo de mi canal le guste. Y yo lo flipo, de verdad es que lo flipo. Hasta mi madre me ha dicho que está orgullosa de mí porque sabe que disfruto esto, que me gusta, que hago lo que me gusta. Que dice que se me da muy bien y a mí que me diga que mi madre, bueno mi madre Víctor, mucha gente me lo dice. Y para mí es lo más, de verdad, el canal me ha dado cosas súper buenas, pero buenísimas. No tengo nada malo del canal, lo único malo son algunos comentarios que a todas las youtubers le ponen malo. Pero que yo creo que, no sé, a mí por lo menos no me importa que me pongan cosas malas porque me entra por aquí y me sale por aquí. No me afectan para nada, que menos mal que no me afectan porque si no. Pero vamos, la mayoría de cosas son cosas buenas las que me habéis dado. Cuando pasó lo de Alemania, yo flipé, me sentí súper apoyada por todos ustedes. Y no sé, que de verdad, muchísimas gracias por estar ahí, por seguir viéndome, por seguir apoyándome, por todos los comentarios bonitos que me ponéis. Y que espero que estéis conmigo muchos, muchos años más porque de verdad, soy increíble y muchas, muchas gracias. Y nada, creo que no se me olvida nada, me he puesto yo muy sentimental. Espero que disfrutéis, como ya os he dicho, que nos vemos en el próximo vídeo y que como siempre os digo, muchos, muchos besitos. Chao.